Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y este es el tema que te tengo para hoy. Predicciones de tarot para este mes de octubre. Voy a utilizar en el día de hoy este tarot que es muy especial para mí. Es un tarot de elementales, específicamente los elementales de los gnomos. Y estas predicciones de octubre son para el signo de Leo. Vamos, estoy lanzando las cartas y observándolas. Lo más activo en este mes de octubre para ustedes, signo de Leo, es el trabajo. Incluso les marco la carta que así se llama. Es el primero de bastos y se denomina el zapatero en este tarot de los gnomos. Esta carta significa que viene muchísimo trabajo para ustedes. Les van a llegar más de una cosa a la vez. Que ustedes estaban en este proyecto y les llaman para hacer otro proyecto. Que estaban haciendo un, por ejemplo, un portafolio de fotografías para una compañía. Y luego les llaman de otra y entonces va a llegar un momento en que van a necesitar ayuda. Y muchas de las personas que tienen negocios independientes van a emplear nuevas personas. Aquí salen los empleados. Incluso una carta muy linda que es la carta de sed de espadas. Que es una carta que nos dice empleados leales e ideales para ustedes. Esta va a ser una semana de muchísima actividad laboral. Y al final del mes van a estar muy satisfechos o satisfechas porque los resultados son positivos. Incluso me marca una carta linda, muy linda, que es la carta del haz de copas que se denomina en este tarot el placer. Y significa que ustedes van a darse la oportunidad después de ese trabajo tan duro en noviembre y en diciembre de disfrutar los frutos de todo ese trabajo que realizaron anteriormente. Trabajo fuerte pero con excelentes resultados donde se van a dar gustos, satisfacciones, vacaciones, regalos. Lo cual va a hacerles sentir muy muy contentos y contentas. También las cartas del tarot me marcan en el plano sentimental relaciones que se consolidan para aquellas personas que llevan entre 6 y menos años de noviazgos. Es decir, si por ejemplo algunas de las personas de Leo están en noviazgos hace 6 años, 5, 4, 3, 2, 1, es una etapa donde pueden darse incluso propuestas matrimoniales. Porque exactamente me ha salido la carta del 6 de copas que significa el matrimonio en este tarot de los nomos. Y junto con esa carta me sale una carta que se llama el éxito, que significa que ese matrimonio nace con un éxito especial. O sea, ya quienes digamos se les fortalezcan esas relaciones y haya un compromiso matrimonial tienen el éxito asegurado. Una relación dudadera para toda la vida con mucho amor y con mucha ternura, con mucha suavidad y respeto. Y también con muchísima lealtad. Una sola sugerencia hace el tarot para aquellas personas que estén de novias o de novios o que les guste mucho otra persona y que digamos la relación apenas estén empezando. O sea, no estarían en el grupo que he nombrado sino de pronto lleven un añito, 6 meses, menos de un año. Las cartas del tarot me dicen que deben trabajar mucho la seguridad en ustedes mismos o en ustedes mismas puesto que me sale una carta que es la desconfianza y la otra carta que le acompaña es el desacuerdo. Eso significa que sus parejas están sintiendo que ustedes son un poquito desconfiados o desconfiadas, que de pronto son celosos o celosas, que a veces actúan como estando demasiado encima de la otra persona y pueden haber desacuerdos o discusiones por esa situación. Entonces, ¿qué sugiere? Porque eso es lo bonito que tiene el tarot, las soluciones. ¿Qué hay que hacer? En este mes de octubre, si ustedes están muy enamorados o enamoradas o les encanta esa persona, déjenla volar. Confíen en esa persona. Porque es que a veces pasa que entonces la persona se empieza a sentir enjaulada y nosotros nos volvemos personas desagradables cuando enjaulamos. Esa persona puede pensar, no, ¿cómo será antes en el futuro? No podré ni salir a una esquina porque ya se va a poner celoso o celosa. Entonces, si realmente te encanta esta persona, entre más libertad le des y entre más confíes en lo maravilloso o maravillosa que tú eres, verás cómo ese amor va a florecer. Por ejemplo, sugiere una de las cartas del tarot. Acciones al contrario de lo que haces. Ejemplo, en vez de quedarte tú pensando, no, ¿y ahora qué estará haciendo? No, seguramente se fue para la esquina y con quién se habían contado. Puedes darle una hermosa sorpresa. Puedes de pronto al siguiente día o más adelante cuando hagan una nueva cita para verse, sorprenderle con un ramo de flores. Preguntarle muy amablemente, ¿cómo te fue? ¿Te divertiste? ¿Cómo me alegro? Ay, y hacerle una invitación hermosa también en donde tu pareja va a empezar a sentir, comparto muy bien allá con mis amigos o con lo que hago en mi vida personal, pero con esta persona también me siento tan bien y verás que como poco a poco esta persona va a sentirse aún más atraída y feliz de estar contigo. Entonces, sería más bueno dar regalos, no solamente físicos, emocionales, hacerle pasar momentos inolvidables a esta persona y verás como ella empieza a confiar en ti, tú confías más en ella, ella te devuelve más amor y la relación continúa muy bien. Hermosas predicciones para ustedes en este mes de octubre. Si además de estas predicciones de mi tarot quieres ver tu horóscopo semanal con astrología, te invito a ver mis videos que encuentras en la lista de reproducciones que se denomina horóscopo semanal. Además de eso te quedaría más sencillo si te suscribes a mi canal, solamente tienes que hacer clic en el icono que dice suscribirse. Cuando te suscribes inmediatamente recibes actualizaciones de los videos que voy subiendo en mi canal de Universo Psíquico. Además de eso si quieres comunicarte conmigo puedes hacerlo escribiendo aquí abajo en la caja de comentarios o si lo deseas puedes escribirme en mis redes sociales, tengo Twitter, tengo Facebook, te dejo los links en la descripción de este video. Si este video te ha gustado por favor regálame una manita con el pulgar arriba marcando ahí en el icono que dice me gusta, realmente me apoyaría muchísimo. Quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a todas las personas que me visitan por primera vez que ven este video. Les invito a que se suscriban y a las personas que ya se han suscrito y que se están suscribiendo muchísimas gracias por apoyar mi trabajo. Les envío un beso muy grande, un abrazo gigante, recuerden yo soy Elizabeth y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.